La carrera está a punto de empezar Alicante Rally, Alicante Mente Todos en la línea de salida 3, 2, 1 Se disputa la carrera Cuba izquierda, Cuba derecha Acelera en la recta Llega a tercera, cerca la meta Ras, abre el gas Cuando pasamos, salta el flash Cantando como los copis Para dejar a los polis atrás Dale más, más gas 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 Más gas, más gas Mucho Rally, Mucho Rally Mucho Rally, Mucho Rally Alicante Mente Alicante Mente Voy pilotando Cada metro, cada trago Duro o blando El neumático que usamos Tira de asfalto El volante está en mis manos Sigo rodando Pero clavo el fútbol Voy pilotando Duro o blando Tira de asfalto Sigo rodando Dale más, más gas Dale más, más gas Dale más, más gas Dale más, más gas Más gas Dale más Derecha 4 Aguantar Para izquierda 5 Abrir Y señal izquierda 4 Escupe 40 Derecha 5 Aguantar El arnés me abrocho A fondo con Rally 8 De repente es en la radio Del coche que suena tocho Derrocho malos humos Por el tubo de escape Sin empates Esta etapa No creo que se escape Muelles, llantas, suspensión Siempre a punto la carburación Este momento pone pasión Gasolina y explosión Muelles, llantas, suspensión Muelles, llantas, suspensión Muelles, llantas, suspensión Apaga gasolina y explosión Mucho rally, mucho rally ¡Ali, ali! ¡Ali, cante ocho rally! ¡Ali, cante ocho rally! ¡Ali, cante ocho rally! ¡Ali, cante ocho rally!